¡Aplausos! ¡Aplausos! Ay, porque cuando el cante sale Se cambia el semblante, se echar sentimiento ¡Aplausos! 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 de ilusiones, nadie, hay saga de ilusiones, que porque luego viene el demonio que rompiendo combinaciones, que luego viene el demonio rompiendo combinaciones. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!